hola amigos de youtube en este vídeo vamos a hacer la cacería del tesoro de la serie 30 de la temporada de primavera tenemos que subirnos al 1972 ford falcon x a gt h o y conducir hacia donde está la cascada de agua azul donde se reúnen los flamencos y en esta parte hacerle una foto a nuestro auto y a esta cascada azul para que nos den la pista de donde se encuentra el cofre del tesoro y para conseguir este auto solamente lo tenemos que comprar si no lo tienen en el auto show cuesta 80 mil créditos bueno ahí ya nos da la indicación de que nos van a dar la pista de donde se encuentra este cofre del tesoro y es muy fácil encontrar este cofre solamente tenemos que buscar una casa que tenga un mural de forza horizon en este momento no me acuerdo cómo se llama este mural pero el cofre va a estar enfrente de él y es así como hemos llegado ya al final de otro vídeo yo me despido recuerda que yo soy ebus estrella y nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego